¡Vamos! Yo lo he visto alguna vez en sonda, he hecho así para bajarlo y ya habéis escuchado. ¿Sí? Me da miedo. ¡Míralo, míralo! ¿Freno? Sí. Pero saca la caña. ¡Hostia, que no puedo! ¡Claro, es que vamos los dos al mismo cebo! ¡Fuéltanos! ¡Hostias! ¡Frena más, frena más Álvaro! ¡Vamos! 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 Este señorillo, madre mía. Este es lo van a beber. Dale, dale. Se lo ve bien, se lo ve bien. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero falla! ¡Falla! ¡Falla! ¿Sí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué cosa bueno! ¡Vino, vino, vino! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Dios! ¡Va, enganchame! ¡Cero, cero! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Entrenado! ¡El Fugaté! ¡El Fugaté! ¡Joder! ¡Más cheverro entero, eh! ¡Dios, qué guapas son! ¡Qué azules! ¡Son churísimas! ¡Bah! ¡Qué chulas, tío! ¡Ya son más recias, eh! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No se ve lo que quieren ver con la verdad! ¡Jajaja! ¡Aquí! ¡Adiós! ¿Cómo va? Que vaya pelucón lleva ahí que guapo, esta caña ardi dale, dale dale, dale dale, dale viste como dobla este llevo 2, llevo 2, llevo 3 no, llevo 2 una, una menos, mira tu que son bien gordas así que iba el flasmino para arriba ya, 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 el flasmino para arriba madre mía que barbaridad como tira la micro caña esto es locura va a robar Oh, qué guapo, tío. Este Gigi se lo bebe. Cualquier Gigi, si me tiran algo que es real. Si le pongo ahora mismo el delta con los pulpitos, pero a ver si se vuelve loco, con lo grande ya. A ver si me voy a subir este. A ver si le dejaron subirlo sin girar. Oh, hijo de puta. Sí, 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 ah. He tenido que subir muy rápido. Yes, que esta es buena ya, tío. Madre mía. Ya la tienes para ahí, ¿no? Pues claro, es toda una locura. No, y con esto no me tienes que tirarle que te quede. Con esto, sí. Pero si quiero con la alba, no me lo pongo. A ver, es que es rápido que es. No, si es que ahora hay un montón. Voy. Este Gigi le gusta menos. Le gustan más los deslou. Sí, los plateados. Sí. Madre mía, este Gigi se lo bebe. Sí. Sí. Bueno, yo hago con la línea de Bobi. A ver lo que se nota, ¿no? La pongo es a la boca, ¿no? La pongo es a la boca, ¿no? La pongo es a la boca, ¿no? La pongo es a la boca. Y ahora, mira, le tiran de los pelos y se desclada. Sí. la idea es que pasa por aquí sin un pelu y mientras de aquí ya lo haces lo haces ahora así lo haces aquí así lo haces aquí así lo haces aquí así no me llamo lo haces aquí así se queda de lujo yo no he visto alguna vez el sonda he hecho así para bajarlo me da miedo míralo pero no puedo claro, es que vamos los dos al mismo cebo cuéntanos frena más, frena más, álvaro ah 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 josh chiquitame la bomba me 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 me